la 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 me habías permitido y levantarse es ton clever no tienes veras al vecino si de cristales su tegado me lo quiero alejarles pero te asunto y te volverás y con la bendición de tus ancianas tambor, tambor, tambor que llamas tambor quiero ser tu madre de tierra Tambor, tambor, tambor que lleva tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas